Bueno, la selección ya sabe quién lo va a hacer. Vamos a recibir un comentarista de lujo, aprovechando que estábamos hablando del Paris Saint-Cermain. Lionel Escaloni, bienvenido al programa, bienvenido a Líbero. Ariel Rodríguez y Ariel Zenociaina, que estamos. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Hola, sí, ¿qué tal? Buen mediodía para todos. Te aprovechamos y te preguntamos por el Messi de Paris Saint-Cermain. ¿Lo viste? Y teniendo en cuenta que venías supuestamente con una lesión, hablaste con él en los últimos días, lo viste jugar ayer, las dos cosas a la vez. Bueno, en principio lo vi bien. Un buen partido del Paris, la verdad que lo planteó bastante bien. Y bueno, en lo personal yo creo que hizo un buen partido. Y bueno, al final hizo un gran gol y estamos contentos por que esté bien, ¿no? ¿Y el tema de la lesión? ¿Lo hablaste con él? ¿Hablaron algo? ¿Sabías cómo llegaba? ¿Sabías cómo estaba? ¿Te preocupó en algún momento? Porque nosotros no sabíamos nada, hasta inclusive al verlo jugar. Fue una tranquilidad verlo jugar ayer. Sí, estamos en contacto permanente, el cuerpo médico, nosotros. Bueno, las informaciones eran que, bueno, era cuestión de que un par de días de recuperación y ayer jugó normal. Todavía no volvimos a hablar después del partido, pero en principio terminó bien y eso es lo más importante. Leónel, se armó mucho revuelo cuando Pochettino decidió sacarlo un día en un partido del Paris Saint-Germain. Mucho revuelo por las caras de Leo, inclusive. Y durante la Copa América se vio un partido que llegaba muy cansado, estaba muy cansado y se lo vio cansado durante el partido. Paraguay. Bueno, contra Paraguay. Y teníamos la información que supuestamente la idea del cuerpo técnico era darle descanso. ¿Cómo fue eso? ¿Nos contás un poquito cómo fue la idea? Era hacerlo descansar. Él no quiso, lo hablaste vos con él. ¿Cómo fue? No puedo decir que tenían información, así que ya está, si la tenía. No, por eso te pregunto a vos, en realidad. Ah, bueno, bueno, no, por eso sería mejor. Mirá, la realidad es que conmigo Leo va a jugar siempre y el día que no juegue será porque hable con él y lo vea en condiciones de que no está. Eso lo tengo claro, él lo tiene claro y en eso no tenemos ningún problema. Es obvio que hay momentos y como puede pasar o en una copa o, por qué no, en algún partido de eliminatoria, de que él pueda venir con algún problema y todo se habla. Pero es que nosotros como cuerpo técnico no solo lo hablamos con él, sino que hablamos con todo, lógicamente. Con él yo soy del pensamiento que tiene que estar siempre. Aún en condiciones, como ha jugado en algún momento en la copa, en condiciones no máximas y ha rendido igual, para nosotros es un jugador inamovible. Pero bueno, yo digo que siempre es cuestión de hablar y con él tenemos la máxima, nos respetamos y eso es muy importante. Eso está claro, la buena onda, la buena relación. Pero hay un tema siempre con sus, no tanto con sus, bueno sí, con sus salidas y con las pocas veces que no arranca, que lleva una vieja charla de Guardiola con el querido Alejandro Sabela. No, déjalo, hacelo jugar. Él tiene un mejor descanso, está más preparado para jugar y no sentir ese trajín. Pasa también por ahí, no solo por lo que genera Messi dentro de la cancha para rivales y compañeros. Bueno, yo te hablo de mis ejemplos y las veces que he hablado con él y la predisposición suya fue máxima. Hemos incluso en algún momento pensado en que podía empezar en el banco, pero al final yo tomé la decisión de que juegue. Caso del día de Paraguay, en la copa, en principio podíamos pensar de que venía una seguilla del partido y al final decidí que juegue. Y porque yo creo que al final para arriesgar a un jugador de 35 o 40 minutos y un jugador tan importante, prefiero que salga de inicio y después ya nos buscaremos la vida como equipo de administrar la energía de los demás. Ese es mi pensamiento, es un jugador para mí fundamental. Repito que habrá momentos y momentos según la condición que él tenga, pero la predisposición siempre fue máxima y para nosotros jugará siempre, siempre que esté en unas condiciones aceptables. Te llevo algo del juego de Messi hoy. Se puede hacer la analogía con PSG y con la selección, porque la selección en el último partido contra Bolivia, quizás por el fervor que había, había que estar en la cancha para sentir lo que la gente estaba generando. Por el momento se armó un ida y vuelta y la verdad que la selección tiene como para ir vuelta, sobre todo si está Di María adentro. Con PSG estando en Mbappé también es una tentación el golpe por golpe. Pero da la sensación que Leo quiere más el control, que él también tiene su explosión. Bueno, ayer de hecho el gol es desde su explosión, pero quiere más del pase corto, quiere juntar al equipo desde la pelota. ¿Es así? Sí, yo creo que un equipo que tenga a Messi tiene que tener buenos jugadores, buen pie al lado. Es indudable. Lógicamente, no puedes tener 10 jugadores que solo quieran tener la pelota y ninguno sea vertical, porque al final el fútbol necesita un poquito de verticalidad, sobre todo para los últimos metros. Incluso para ese tipo de jugador que quieren tenerla tanto, después asistir y dejarlo. Yo creo que eso lo tenemos. Tenemos un poco el centro del campo con jugadores de buen pie y tenemos jugadores que salen de inicio, incluso después que salen en el segundo tiempo, que son verticales. Que lo necesitamos. Pero lógicamente, a la pregunta, creo que él necesita jugadores de buen pie y nosotros los tenemos. Entonces, optamos que la mejor opción es esa. Es indudable. Hay momentos, como bien vos decís, de un partido que se pueda hacer de ida y vuelta, incluso hasta que el rival pueda tener la iniciativa. Y ahí son momentos que, bueno, hay que saber afrontarlos. Y no siempre se puede, como siempre decimos, los 90 minutos tener la iniciativa. Hay veces que el rival juega. En el caso de ayer, el partido que vimos, al final ganó el París. Por momentos el City era dueño del partido, pero al final el partido lo ganó el equipo que fue más contundente. Leónel, tenés la confirmación del partido contra Italia, campeón de Conmebol, campeón de UEFA. ¿Te gustaría jugar contra Italia? ¿Te gustaría jugar? Todos saben que nos gustaría jugar contra los mejores. No hay duda. Por una cosa u otra, en los últimos tiempos, nosotros la última vez que jugamos con un europeo, creo que fue Alemania. Fue una prueba para nosotros muy buena, más allá de que fue positiva, aunque no hubiera sido positiva, en cualquier aspecto era bueno enfrentarse contra esas selecciones. Y todo lo que sea enfrentarse a selecciones de gran nivel antes de, si Dios quiere vamos al Mundial, es importante. Entonces, ojalá, ojalá se pueda dar. Ojalá sea algo oficial y realmente que se pueda jugar, porque a nosotros nos interesa, claro. Con nuestro exitismo de siempre, cuando empezó tu era, no éramos candidatos a nada. Y ahora, después de ganar la Copa América, ya somos candidatos a todo. Y nos gustaría ver a Argentina en el Mundial. ¿Cómo lo ves vos? Falta casi un año para jugar el Mundial. Evidente que Argentina ha crecido mucho de la mano del cuerpo técnico de ustedes. Ha ganado la Copa América, le ha ganado a Brasil. ¿Cómo nos ves ustedes de cara a un Mundial dentro de un año? Bueno, yo creo que hoy ninguna selección del mundo se atrevería a decir que es favorita a algo. Ninguna. Yo cuando decía antes de la Copa América que nosotros íbamos a ir a competir, muchos decían que íbamos con el paraguas abierto y no. Es que es la realidad. Hoy está todo tan difícil, incluso en Sudamérica, como para pensar que nosotros podemos ir a ganar el Mundial. Ahora, dicho esto, creo que tenemos una selección que puede competir, que puede jugar igual a las demás y que puede poner las cosas difíciles a todas. Yo no creo que el mismo Francia, que es campeón del mundo, pueda decir que va a ir al Mundial y lo va a ganar. No estoy muy seguro de eso, porque ellos saben que hoy está todo tan difícil. Entonces, hay que ser realistas, saber que tenemos una buena selección y que podemos competir. Y después que el Mundial, como todos saben, grandes selecciones han quedado en el camino y después termina ganando una que a lo mejor en la fase de grupo o pasó raspando, o pasó, no sé, el caso de Italia en el 2006, que nosotros creo que merecimos ganar. Italia pasa en la fase de grupo y termina ganando el Mundial. Francia en el 2018, sí, pasa como primera, pero ganándole a Perú 1-0, ganándole a Australia, empatando creo con Dinamarca, o sea, bastante ajustado y después gana el Mundial. Entonces, hay momentos en un campeonato así que necesitas un poco de la suerte y necesitas un poco de muchos factores que si se dan, ¿por qué no pensar en que somos una selección importante? Y uniendo esto con el partido contra Italia, ¿llega a preocuparte no poder medir Argentina con los europeos? El único partido que jugaste contra un europeo fue ese amistoso contra Alemania. Después han jugado tres veces con México. Nicaragua, Guatemala, Marruecos, y creo que todo lo demás fue sudamericano, en un ciclo que ya tiene a punta a los 40 partidos. ¿Es una preocupación? No, preocupante no, nos gustaría. La suerte que tenemos es que la mayoría de jugadores compiten a esos niveles y eso indudablemente ayuda, pero a nivel de selección, de jugar contra una selección fuerte, nos gustaría porque, bueno, veríamos realmente a dónde estamos parados. No digo que sea mejor o peor porque yo te aseguro que jugar a la eliminatoria sudamericana es muy difícil, pero la realidad es que después te encontrás con la mayoría de equipos europeos y, bueno, nos gustaría, lógicamente, pero el calendario está dado de una manera que nosotros poco podemos hacer, la verdad. Yo no es cierto que cuando arrancó la Copa América, o hasta incluso antes, porque hubo esas fechas de eliminatoria, vos fuiste cauto, que en general los jugadores fueron cautos. Messi dijo que es un torneo para dar el golpe, pero nadie iba a decir lo que dijo Richarlison, por ejemplo. Pero también debo decir que hablé con algún integrante de tu cuerpo técnico, con algunos jugadores y con integrantes de esta burbuja de 60 y pico de personas que iban para Brasil y de vuelta al periodo de Seiza. Todos me dicen exactamente lo mismo. Había una convicción que esta iba a ser la Copa, que este iba a ser el torneo. Nadie iba a decirlo públicamente, pero hasta incluso les brotaba a los jugadores en cada charla entre ellos, en cada juego que podían llegar a ser, que se iba a dar. Vos lo fuiste sintiendo, primero, si coincidís, y segundo, si fuiste sintiéndolo durante la Copa. Sí, yo creo que se van gestando las cosas, vos vas viendo la manera en que ellos conviven, porque al final dependemos de los jugadores. Nosotros podemos hacer lo que sea y dependés mucho de la actitud que ellos le pongan, de la manera de sentir estar acá. Y nosotros íbamos viendo que si vas gestando algo, algo bueno, que era un grupo realmente, y al final podés tener a quien quiera dentro de un grupo, porque esto te lo sacan todos juntos. Y veíamos que estaban todos muy metidos, y que esta cautela que teníamos era propio de saber que hoy el fútbol es impredecible en cualquier momento. Pero sí que interiormente sabíamos que teníamos una selección que era más difícil de debatir, que hoy eso es importante tenerlo. Pero claro, de ahí a salir a decir públicamente, yo creo que eso te puede jugar en contra, y al final creo que lo entendimos el mensaje, y bueno, costó, porque la verdad es que la realidad es que costó mucho, sobre todo la semifinal, y algunos partidos también fueron muy difíciles, pero bueno, yo creo que la manera de afrontarlo era así. Y ya que estamos en la Copa, que es hermoso recordarla, y nos sirve o sirve esta pregunta para hablar de esta selección, de lo que viene, vos de semifinal a final hiciste cinco cambios. Está bien que un par de ellos eran regresos, regresos, obviamente el de Cuti Romero. Pero no es normal que se cambie en medio equipo de partido decisivo a partido decisivo. Primero, está claro que vos fuiste así durante buena parte de tu ciclo. ¿Te interesa ya hoy tener establecido, si no el 11, 10 titulares, e ir cambiando alguna fichita? A mí lo que me interesa es que todo el mundo entrene a tope, y que esté cualquiera pensando que puede jugar. Eso me interesa. Y a mí yo soy un tipo, un entrenador, que pensamos que todos los partidos no son iguales. El final es esto. Hay algún partido que a lo mejor necesitas un tipo de lateral, y en otro partido necesitarás un medio campo de una manera de jugar. Soy de la idea que no se puede jugar siempre, siempre de la misma manera y siempre con los mismos jugadores. Creo que eso lo entendimos, y sobre todo que yo notaba que el equipo no perdía su esencia de juego, entrando uno y saliendo otro. Nosotros eso nos dio la pauta de que todo estaba bien, que cualquiera que podía entrar podía aportar lo suyo, y bueno, salió bien, estábamos convencidos, sumados también de que el desgaste era fuerte, no solo físico, mental, los viajes, todo eso jugaba, y esto hizo que el equipo quede bastante más fresco de lo que realmente podía haber llegado si hubiéramos jugado siempre con los mismos. Ajá. Leonel, este es un punto que nos llevó a discutir muchísimo, pero porque la gente del fútbol, históricamente, tenemos un once de memoria. A lo sumo tenés doce o trece jugadores, pero no tanto cambio, cambiar el cinco, por ejemplo, que es como el termómetro del equipo, ¿esto a quién se lo viste? ¿Se lo viste a algún entrenador o es tuyo? ¿Crees que es de tu cuerpo técnico de creer que son catorce, quince, dieciséis futbolistas? Y bueno, el que está bien o más, me dirás vos, lo di cambiando el cinco, los laterales. ¿Esto es una idea tuya o se la viste a algún entrenador? No, no es ni tampoco idea, es cuestión de cómo querés pensar el partido siguiente. Así es fácil. Nosotros, partido tras partido, veíamos cómo jugaba el rival y qué cosas le podíamos hacer daño y en cuáles ellos a nosotros y a lo mejor un tipo de jugador no nos convencía y poníamos al otro sumado, repito, al cansancio, de los minutos, que creo que eso es importante entenderlo. Y bueno, y el nivel aparte es muy parejo, muy parejo de un jugador a otro. O sea, yo no sabría o sería injusto decir que yo tengo un once titular. Sería muy injusto porque realmente es así y el que no lo entiende yo lo respeto, pero creo que eso tiene que ser así, que los jugadores sepan que cada vez que pisan el predio de Seiza pueden jugar, pueden ser titular. nosotros lo vemos así, sabemos que hay uno solo titular y no me voy a cansar de decirlo, el resto es demostrar cada vez que vienen a la selección y por suerte lo demuestran y están con muchas ganas, sabiendo que el compañero de al lado no baja los brazos y se entrena mejor incluso que el que no juega, eso para nosotros es importante. Aprovecho para felicitarte porque vos, con todas las críticas que en su momento vos nunca saliste a hablar, te encerraste, laburaste, le metiste para adelante y las cosas fueron saliendo, así que aprovecho para felicitarte por eso. Entre todas las imágenes que estamos pasando, vos ves las imágenes que están pasando, ves ese abrazo que está... Está medio chiquito, me vení como lo dejó. Ahí va más grande. Esa imagen, es muy fuerte, el abrazo ese con Messi, llorando los dos, es una de las imágenes más fuertes que hemos tenido de Leo. Yo la verdad que no, la intención era quedarme al costado del banco con el cuerpo técnico, pero bueno, después la emoción te invade y bueno, me la encuentro de frente y bueno, si querés, impacta tanto lo que él genera que a los propios compañeros, a todos los que rodeó esa burbuja de tantos días, yo creo que la felicidad era doble, porque verlo feliz a él era ver feliz a todo un país atrás. Y bueno, el abrazo es un poco de todo, hemos tenido durante la Copa situaciones particulares feas, que él lo sabía y bueno, muchas cosas que sabemos nosotros y que bueno, al final se dio, se dio y es un abrazo un poco de alegría, de descarga, de un montón de todo y bueno, quedará para siempre, pero bueno, esto sigue, esto sigue, ya está ahora, lamentablemente, como decían grandes entrenadores, la alegría dura un poco, duró creo que el domingo al mediodía hasta que llegamos al predio acá, al otro día ya a pensar en lo que viene, pero bueno, fue muy lindo, sinceramente. ¿Y esas circunstancias feas que fueron, Leonel, durante la Copa? No, bueno, son cosas personales que me pasaron a mí y bueno, cosas que van pasando en la vida con la familia y bueno, ya está, no me gusta mucho hablar porque, pero bueno, son cosas que pasan. Está bien. Te pregunto sobre dos jugadores en particular. Adibu Martínez. Uh, qué loco que está. Hay que decirle que haga todo lo que tiene, que quiere hacer, hay que decirle antes del penal hace lo que quiera, después del penal ojo el baile, o son cuestiones que surgen en ese momento los futbolistas. Ah, es evidente que nosotros no sabíamos que todo lo que lo que iba a generar en los penales, no, esto fue algo para nosotros nuevo y que más allá de lo que él hizo, él atajó los penales, eso es lo importante. Claro, después de todo lo otro se forma parte de su personalidad y ya está, pero nosotros miramos el aspecto puramente deportivo como bien decimos y dije antes hoy está en un buen nivel y si sigue así no hay ningún problema y si no estarán los demás compañeros atrás aportando e intentando sacarle el puesto como bien lo hizo Juan con Bolivia Musso y es así. Ahora, todo lo que genera él es un pibe que es eso que se ve, es querido en el grupo y bueno, eso es todavía todavía positivo pero no fijamos mucho en el aspecto deportivo sinceramente. ¿Juega, crees, en lo psicológico? Porque encima quedó muy marcado lo de Colombia que es verdad, nadie sabía que era no lo había hecho nunca me parece, quizás me esté faltando algo en el archivo pero encima tenemos también el antecedente del fin de semana con el penal contra el Manchester. Sí, sinceramente creo que juega porque el que va a patear es más sobre todo en la distancia de semifinales de copa o sea, el nerviosismo está ahí y no, no es fácil, no es fácil, yo nunca me encontré en esa situación, si soy sincero, patear un penal en el semifinal de copa pero sí que los nervios juegan y él demostraba mucha tranquilidad y además que bueno, se tiró bien en los penales, o sea, fueron incluso hasta bien pateados, entonces creo que bueno, para nosotros fue el partido bisagra y estamos contentos. Y está Lautaro, entra bien Correa, cuando entra tenés alternativas porque en algún momento estuvo Alario y hay otros jugadores que pueden ir de nueve, no sé si a Nicolás González lo imaginás en algún momento para esa posición, pero te preocupa que el Kun todavía no haya empezado a jugar teniendo en cuenta además que la temporada pasada tuvo poca actividad. Hoy tuvimos una charla en el cuerpo técnico incluso con el doctor y es un momento que es importante para él y para todos los jugadores porque estamos muy cerca y necesitamos que los jugadores estén bien, estén jugando y estén con continuidad. Nosotros es evidente que es un jugador que nosotros queremos porque siempre ha estado y porque porque es un jugador yo no puedo agregar más de lo que es como jugador pero es evidente que necesitamos que los jugadores estén en actividad y él bueno, no está teniendo unos problemas y está volviendo ahora a entrenar y esperemos que se ponga tono y que pueda jugar para que me lo ponga difícil nosotros estamos contentos con Lautaro estamos contentos con Joaquín ahora vuelve vuelve a Lario estamos contentos con Julián con Ángel Correa son todos jugadores que al final pueden jugar en esa posición pero es evidente que si Sergio está bien a nosotros nos ponen un aprieto y nos gustaría nos gustaría que nos pongan un aprieto porque siempre ha estado cuando ha estado bien lo mismo que Pablo ahora ha tenido otra vez una lesión y a nosotros sinceramente nos jode porque queremos que estén bien y queremos que aporten a la selección Leonel lo de Brasil ¿habría que sacarle los puntos o el partido debe continuar? qué sé yo yo no no sabría decirte lo que sí estoy seguro pero completamente seguro hubo muchas cosas que claro vos lo vas pensando viste y lo vas pensando el día después y van pasando los días y vas atando cables viste y vas atando cables y los que actuamos con naturalidad fuimos nosotros nosotros totalmente natural o sea yo puse el equipo que iba a jugar en ningún momento nadie me dijo que no podían jugar porque incluso con Mebol estuvo hasta el último momento y avaló que podían jugar pero hay muchas cosas que después te vas enterando y que que va diciendo si lo hubieras sabido antes me hubiera dado cuenta que esto esto olía mal de arranque pero bueno estoy convencido de que de que de que el fallo que sea nosotros no vamos no vamos a salir perjudicados porque es la única realidad de todo esto no 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 hay manera no hay manera de que nosotros hagamos perjudicados porque a nivel deportivo y después recalco una vez más y no sé si quedó claro la última vez que hablé nosotros la eliminatoria hemos jugado de local si no recuerdo mal empezamos con Ecuador después jugamos también con Paraguay jugamos contra Chile todos esos equipos han venido a Argentina estando en cuarentena Argentina ¿sí? sí esos equipos han jugado y se han vuelto sin ningún problema o sea en cuarentena total no era cuarentena para el que vivía en en X país era cuarentena total bueno lo mismo era porque estaban en un corredor sanitario y podían ir y venir sin ningún problema no sé por qué eso creen que ha cambiado cuando realmente no cambió eso está totalmente claro y bueno después otra cosa el partido originalmente con Brasil se iba a jugar en Recife luego se cambió la sede a San Pablo son muchas cosas que uno va pensando el que actuó de manera y de buena fe fuimos nosotros y eso está totalmente claro me queda preguntarte por el tema del escaloneta cómo cómo lo viviste porque a ver te digo surgió escúchame surgió en presión alta en un momento de críticas para vos y donde era difícil entender el momento de Argentina y el gringo Sigolani empezó a decir la escaloneta y yo la verdad me reía porque digo no puede estar diciendo la escaloneta bueno terminaron los jugadores cantándote la escaloneta ¿qué te pasa cuando escuchás la escaloneta cuando los jugadores te lo cantan ¿qué te pasa? no yo solo quiero que el día que se tuerza por una cosa un resultado siga estando la escaloneta me encantaría me encantaría porque no somos invencibles ni mucho menos y que puede pasar pero bueno dicho esto creo que que si la gente la gente está identificada y la gente es feliz pero no por por la escaloneta sino por ver a estos chicos jugar con la selección nosotros recién ahora nos estamos dando cuenta de lo que realmente ha impactado en la gente el haber ganado y todo esto de la pandemia no hemos podido estar cerca de la gente los jugadores han ganado la copa y se tuvieron que volver mucho a sus países a jugar a sus clubes y no se han dado cuenta poco a poco estamos dando cuenta nosotros hemos generado una felicidad los jugadores realmente han generado una felicidad al país que ojalá pueda seguir estando ojalá más allá de quien esté entrenador y todo eso creo que es importante esa comunión que se está dando que es hincha selección jugador volver a sentir el jugador por la camiseta de Argentina deja todo eso es lo que nosotros creemos que es la imagen que nadie piense un hincha argentino que nadie piense que estos pibes no quieren venir a jugar a la camiseta de la selección que no quieren hacer un o sea eso ha cambiado y para nosotros eso es ganado un montón después si se gana lógicamente todo se magnifica y que es lo que está pasando y a mí me gustaría que esto que lo ha pasado que en la Copa América anterior no hemos ganado en la 2019 y la gente quedó más o menos satisfecha entonces quiere decir que algo algo ha podido cambiar algo ha podido cambiar en todo esto yo creo que ese es el mensaje ni muy arriba cuando se gana porque ahora estamos bien pero si se llega el momento de bajar el pistón es porque el rival juega pero no porque estos pibes no quieren jugar el otro día en el Monumental cantaron por Messi cantaron por Di María y cantaron por vos Escaloni Escaloni hasta creo que te tocó yo te vi como emocionado en ese momento ¿te sorprendió? de la época de la Coruña creo que si alguna vez me gritaron algo era cuando era jugador de la Coruña y esa época bueno ni me acuerdo si es te gusta te emociona y me hubiera gustado que esté que esté en mi familia la verdad y bueno son momentos que uno se guarda pero bueno repito ahora otra vez pico y pala y a seguir trabajando bueno hablando de seguir trabajando y pico y pala hablemos de Di María ¿cuántas veces tuviste que hablar puntualmente con él? porque estaba claro que él no se resistía él quería seguir estando que en alguna convocatoria no estuvo sí estuvo en la Copa América nobleza oliga estuvo en la del 2019 pero hasta incluso mirar hace poco aquí hicimos una muy buena nota el famoso Versus que hace Matías Pellicioni y él le contó y contó al público en general que tuviera una charla emotiva hasta el punto de las lágrimas con vos ¿puede ser? sí además pasó algo con él casual porque el 2018 cuando termina el Mundial con todo lo que el palo que significaba quedar afuera bueno yo tenía tenía relación con la mayoría de jugadores y y y lo que le dije y y puntualmente a él es que no tenía que bajarse la selección que tenía que seguir estando y que sea el entrenador de turno el que no lo convoque porque muchos de los chicos que terminaron ese Mundial muchos decidieron públicamente decir que no seguían entonces particularmente a él le dije que él no porque él tenía para seguir dando se da la casualidad de que después me toca ser entrenador a mí con todo lo que ya sabemos y claro él sabía que que yo le había dicho eso y y yo sabía que era un jugador o que es un jugador seleccionable eso no había duda ocurre que en el en el trayecto de estar de entrenador había chicos que bueno ustedes ya saben que estaban están bien y nosotros queríamos seguir viendo y por por X motivo él no no estaba en algunas convocatorias y él con las ganas de querer estar que me parece incluso hasta hasta positivo él no bajaba los brazos y bueno sí lo llamé después de una de una entrevista que él hizo y estaba en su casa y bueno le dije algunas cosas emocionantes que porque la sentía y porque porque yo cuando sinceramente cuando hablo no tengo por qué mentir yo creo que los jugadores eso lo tienen bastante claro y eres un jugador seleccionable y un jugador que tenía para dar la selección da la casualidad que ganamos ganamos con gol de él eso es toda una anécdota pero lo importante es que él se sienta importante y mejor aún que se sienta con esa sensación de libertad de poder salir de una cancha y tirar un caño y tirar una gambeta y volver a tirar otro caño y volver a tirar una gambeta eso que a él lo hizo grande creo que eso lo volvió a tener y para nosotros es importante lo sentís a él a Leo no sé si a alguno más podemos decir que la vieja guardia es Abuelo y Otamendi pero está muy claro que Ángel y Messi eran los que más llevaban lo que más peso tenían ¿los sentiste liberados en los últimos partidos? ¿los sentiste distinto antes? Sí nosotros hicimos mucho hincapié en que vengan a disfrutar y que disfrutando estando con los más jóvenes y siendo ellos el ejemplo se iban a sentir mejor ese mensaje a lo mejor llega un momento que deja de entrar porque él te dice sí, está todo bien pero queremos ganar hasta que no no ganás no te sentís totalmente y ahora que se ganó la sensación es que están libres que están bien de que están están para dar absolutamente todo bueno eso eso no indica que vamos a ganar todos los partidos que es lo que realmente a mí me preocupa y seguir en la línea en esta línea de que ser un equipo difícil ser un equipo protagonista y que cuando no no somos protagonistas saber que nos tenemos que atrincherar y trabajar y defender esos minutos que puede ser que el rival sea superior me gustaría que entiendan todo ese mensaje y yo creo que eso es el camino que estamos siguiendo sé que tenemos que cerrar pero me quedan una más tengo un par más recién dijiste que no tenés no te vas a atar un once que el titular es Messi y que después tiene que modificarse hasta incluso hablaste del medio campo dependiendo un poco del rival el cinco para vos también debe cambiar de acuerdo al rival es que Darío nosotros si vos te fijás cómo jugamos yo creo que vos es un tipo que mirá mucho el fútbol comentá lo mirá bien nosotros hace rato que no jugamos con un cinco adelante de la defensa como esta selección defiende normalmente defiende con doble contención o dos líneas de cuatro entonces la figura esa del número cinco adelante de la defensa yo creo que a lo mejor se puede ver lo veremos en algún partido pero últimamente nosotros no lo estamos haciendo entonces podemos ir variando incluso si me apurás en algún partido hasta no puedo jugar ni Leandro ni Guido que son los dos volantes de referencia que tenemos podríamos jugar hasta con Rodrigo Ezequiel o Nico Domínguez o el mismo Lo Celso porque al jugar con doble nos da esa posibilidad hemos jugado en algún momento con un cinco por adelante la defensa dos interiores y creo que el equipo ahí ganaba en algunas cosas y en otras cosas no Ganaban juego y lo desbordaban mucho le pasaba mucho se le hacía ancha la cancha claro claro es un jugador menos en el ancho de la cancha y nos dimos cuenta de que bueno pero habrá partidos que lo podemos hacer no hay duda no hay duda pero la figura esa de ese volante central por adelante de la defensa yo creo que nosotros hoy no es que no la usamos sino que no la necesitamos y por eso podemos ir cambiando partido a partido incluso creo que fue con Paraguay en la copa jugaron perdón Guido y Leandro juntos compartieron la mitad de cancha y jugaron un gran primer tiempo entonces va un poco también por lo que queramos hacer en el partido la verdad que te agradecemos la última cortita cortita Messi se tira en la barrera del Paris Saint Germain ayer está más cerca de Marquinhos de decirle a Leo Leo tirate acá abajo o más cerca de Neymar de decirle boludo que haces ahí no pero bueno eso implica que quiere ganar ah está bien ok quiere ganar quiere ganar va a ser lo que sea si se tiene que tirar incluso ir al palo que antiguamente uno se ponía en el palo para tapar el artero no es un es un ganador nato y y va a ser lo que sea para para que el equipo gane incluso quedaban ¿cuántos? dos minutos pero duele en el alma Lionel pedirle tirate ahí abajo duele le llegan a pegar un pelotazo no le pegaban el culo ¿viste alguien más competitivo que Messi en tu carrera? no el problema es que no el problema perdón la realidad es que verlo así lo único que hace es agigantar lo que es y sobre todo a los compañeros ver que como él como él afronta las situaciones como en las condiciones que a veces sale a la cancha y juega y corre y da el máximo y quiere jugar y quiere entrenarse eso eso hace de que el compañero del equipo de la selección lo agigante aún más entonces él va a dejar además de de ser el mejor de todos va a dejar un un legado a todos estos pibes que decir si él hace esto ¿cómo yo no puedo hacer esto? ¿cómo me puedo cuidar como él? ¿cómo no puedo entrenar como él? ¿cómo no tengo ese amor propio por querer ganar? yo creo que eso es lo más lo más importante él quiera seguir ganando es muy fácil decirlo es muy fácil yo también digo quiero ganar quiero ganar pero llevarlo a veces que te levantarte y volver a levantarte porque podés caer y volver a levantarte con todas las cosas que tiene alrededor y lo sigue haciendo y bueno contento que esté con nosotros Paraguay, Uruguay, Perú Paraguay, Uruguay, Perú porque esto 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 se reinicia permanentemente para el tercero ¿van a poder estar los de la Premier? y además de paso no, seguro no, seguro no tengas duda en la otra nos agarraron ¿sabes cuando te agarran de la primera vez que no sabes por dónde agarrar? entonces te meten presión que de acá que los jugadores te piden porque la verdad que hicieron lo máximo para estar y los únicos de la Premier que vinieron fueron los nuestros y Sánchez que se hizo sacar la amarilla y después se volvió el resto de los nuestros fueron los que quisieron estar y después bueno suceden cosas que al final bueno te ponés del lado del jugador y los liberás para un partido pero esta vez seguro que no aquí viene viene para los tres y ya está y lo último ahora sí Diwali y Palacio sabíamos que estaban lesionados pero estaban en la lista ¿cómo? con las ganas de querer estar ganas de querer estar yo le llamo a eso ganas de querer estar esperame hasta último momento yo los voy a esperar hasta el charter no sé a qué hora sale y esperaré hasta último momento y hablaré con ellos y si están bien vendrán porque eso demuestra la gana de querer estar de ser parte de algo aún estando en dificultad lógicamente que yo soy de los que piensan que tienen que estar en unas condiciones mínimas para venir pero a mí esas ganas me encantan es la escaloneta vos te cagas de risa pero es la escaloneta ahora en las buenas ahora en las buenas en las buenas vamos vamos ojalá sea así dentro de en las buenas es la escaloneta en las malas ¿cómo se va a llamar? no sé pero la vamos a seguir bancándolo por la duda por la duda gracias por estos minutos gracias por estos minutos muchas gracias a toda la gente de las selecciones gracias a nuestro Kike Feldman que fue el mediador como siempre Kike la verdad nos dimos un verdadero lujazo además sirve para aclarar un montón de cuestiones lo que más sirve para aclarar después hay un montón de opiniones cosas para saber de los futbolistas lo que más sirve para aclarar es el tema de los puestos las posiciones las variantes que no hay un once fijo que nos quede clarísimo que llegó la escaloneta para empezar a cambiar en cuanto a eso o sea que no hay un once fijo en las buenas